En Nayarit se invierte en grandes obras que marcan la historia, con la construcción del nuevo auditorio de la gente, Nayarit se transforma, genera empleo y garantiza mover la economía de todo el estado. Será una de las grandes obras que le va a dar la economía a Tepic, a Nayarit y que ya no vamos a hacer solamente la inversión en Riviera Nayarit, sino también la capital a reactivar y reformar la economía de tantos negocios, comercios que al día de hoy están solos. Escenario de eventos que harán historia en un espacio de primer nivel, como el que nunca antes había existido en Nayarit. Es una obra que trae empleo, que va a traer nuevas inversiones, lo que más nos llamó la atención es el comentario que dijo que no es deuda pública. Muchos eventos no se podían traer porque no había lugar adecuado, todos estamos contentos porque esperemos que tengamos más trabajo. Será un espacio multifuncional para el fomento del deporte, la cultura y las artes, con una derrama económica anual de 260 millones de pesos. Esta semana, Roberto Sandoval consiguió 3.900 espacios para jóvenes que no pudieron ingresar a la universidad o preparatorias, brindando una nueva oportunidad en colaboración con el Instituto Tecnológico Tepic y la Universidad Autónoma de Nayarit. 2.200 espacios en preparatorias, más 1.600 espacios en licenciaturas para que ningún joven se quede sin universidad. Nayarit sigue haciendo historia al entregar 3.5 hectáreas del Centro Ceremonial Tate y Aramara, una exigencia nacional que le regresa al pueblo wixárika la certeza de continuar con sus tradiciones, convirtiendo a Nayarit en el primer estado que respeta sus etnias. En nombre del pueblo wixárika, le agradezco infinitamente que nos entregue el título de propiedad de nuestro lugar sagrado. Es por esto que en Nayarit la gente manda. ¡Gracias!